A través de las redes sociales comenzaron a circular vídeos, en donde se observa un convoy de vehículos del cártel de Sinaloa, en el estado de Chihuahua. Supuestamente, el material fue grabado en la zona sur del estado, y los sicarios que participan en dicho vídeo, son integrantes del agente nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa, bajo el mando de los hijos del Chapo Guzmán. En las imágenes se observa el convoy integrado por al menos ocho camionetas, en donde viajan sicarios, quienes escuchan corridos de su líder, un sujeto conocido como el 300. Es curioso señalar que una de las camionetas, tiene tapizado el rostro, de Osama Bin Laden. Los sicarios utilizan esta imagen para simbolizar lealtad a su causa, pues según ellos, Bin Laden, nunca traicionó a sus compañeros de lucha. La gente nueva, actualmente vive un conflicto armado contra el cártel de la línea, organización criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. . . . ¡Hola niña! ¡Ánimo bélico! Si se ocupa pego el brindo, con los fierros al girante Siempre con el tiro arriba, pa' cuando se hace el desmadre Saben que yo no me rato, cuando tengo que llenar Se hace aca de ganador, de atrás y pa' atrás Porque dejo hay que cuidar Patrulla está del tiempo, pa' si no hay que estar Intento que brincar a ganador, de pensarlo o atrasar Somos gente del asiento